Buenas, amigos. Mira, aquí estamos. Mira, estas son dos hembritas. Estas son dos hembritas. Están ahí emparejadas. La que hace de macho es esta de acá. ¿Por qué lo grabo? Para que la veáis. Porque a esta hace un rato la he pillado, que andaba arrullándole un macho y se ha agachado y la ha pisado el macho. El caso es que, claro, ella está con otra hembra. Está con otra hembra. No sé, pero bueno, si se ha dejado pisar, eso quiere decir que antes de 10 días tiene huevos. Es que están no solamente las manos, pero son dos hembras. Están emparejadas. Pero la que hace de macho es esta, que es más dominante. Pero bueno, ya a ver si os quedáis con ella. Porque voy a empalmarla para que veáis. Venga, está ahora. Que día. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, ya habéis visto, ¿no? Esta hembra es de las echadas para adelante, vamos, que es dominante, está emparejada con otra hembra, pero no es válida para paloma ladrona tiene ciertas cualidades que sí, pero tiene otra que no es que no vale y es que no tiene agilidad es una paloma que no es ágil por lo tanto no vale no vale la tengo que la tengo que deshacer y 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